Señor presidente, una cuestión. Nos damos por contestados o nos van a contestar por escrito o ya ha respondido. Mire, lo que les he contestado ya está contestado. Vamos a ver. Les pido, por favor, que respeten también al público. A ver, vamos a ver. Yo no he oído nada de eso. Desde luego... A ver. ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién? 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 No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Pido tranquilidad. Pido tranquilidad. Sí, siéntese, siéntese, siéntese. Primero, primero, pido... Pero vamos a ver. Vamos a ver. Pido a los concejales socialistas que hable uno de ellos. Ustedes tienen una portavoz. Tienen una portavoz. Ruego que hable solo una persona en cada momento. ¿Tiene usted algo que decir? Pues dígalo. Y breve, por favor. Señor presidente, vamos a ver. ¿Qué tiene que decir? Hay un señor en el público que está continuamente insultando a los concejales socialistas. Por favor, pido silencio. Por tanto, señor presidente, le pido amparo y pido que le solicite a la Policía Municipal, porque si no lo voy a hacer yo, que identifiquen a este señor, porque mañana vamos a ponerle una denuncia al Grupo Municipal Socialista. A ver. Este señor de la segunda fila de cuadros. A juicio... A ver. ¿Sí, señor? Por favor, le pido que esté usted en silencio, por favor. Le pido a usted, le pido que esté usted en silencio, por favor. A ver, vamos a ver. Esta presidencia, esta presidencia ha pedido de forma... Por favor, silencio. Por favor, silencio. Silencio. Oiga, por favor. Seis horas mañana, yo. A ver. Estamos... Estamos al final del pleno. Estamos al final del pleno. Estamos al final del pleno. Le pido a usted que se mantenga en silencio. A ver. Cuando ustedes deseen mantener silencio, continuamos. Continuamos. Pido silencio, por favor. Señora Estudillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor, le ruego que abandonen. Sí, le ruego que abandonen la sala. Por favor, es silencio. Es silencio, por favor. Es silencio. Por favor, es silencio. Vamos a ver. Por favor, le ruego... Le ruego silencio. No, a ese no le echa. No, a ese no porque insultan a los socialistas. No, no tiene caso con el... No, no tiene caso con el que no le llega. ¿Cómo es que le falta nada? Deberá irte aquí entre media de nosotros. ¿Eh? ¿Cómo se le falta nada? No, no le ruego. No, no me ruego. No, no me ruego. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta presidencia... Que le he dicho a usted que, por favor, abandone el silencio de la sala. Por favor. Esta presidencia ha pedido, de forma reiterada, al público, silencio. Y cada vez que alguien lo ha alterado, ¿eh? Y ha habido alguna ocasión que ha sido contra personas que estaban interviniendo. Sí, señor. Contra el grupo socialista han sido también expulsadas esas personas. Solamente les digo que yo no he tenido, y se veo con toda franqueza, no he percibido que nadie pronunciara esas palabras. No he notado. No he notado que nadie percibiera esas palabras. Y, por tanto, como esta presidencia no ha percibido esas palabras, y esto no es un estado policial, no se lo ha identificado nadie por unas acusaciones suyas, por mucho que griten. Que por mucho que griten, no van a tener más razón. También les aconsejo una cosa. Les aconsejo una cosa. Les aconsejo una cosa. No paguen ustedes con el público el divorcio que tienen con la sociedad de Alcorcón. No lo paguen con el público. Y, no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión y se les desea a todos ustedes una feliz Navidad. Muchas gracias. 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 Gracias.